Sobre las actividades, actividades y oficios, y en esta oportunidad nos llegamos hasta el polideportivo que está en Macallé para conocer una actividad que desarrollan allí jóvenes, un grupo de jóvenes bastante importante, y que es el boxeo. ¿Y quién fue a practicar boxeo? ¿Quién fue? Golpe por golpe, Esteban Melamud. Oficios por un día, esta vez el boxeo. Uh, otra vez me quedé dormido. Esteban, ¿ya estás en Macallé? Mirá que hoy tenés que grabar oficios y profesiones. Tenés que hacer de entrenador de boxeo. Bueno, veremos cómo me va hoy como entrenador. Yo creo que me va a ir muy bien porque ustedes vieron que la vengo rompiendo hace un montón de tiempo. Están enojados los muchachos de entrenador. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andan, mi hermano? Todo bien. Pero muy bien. Moviéndolo con los chicos un poquito. ¿Cómo estás vos? Preparado a full, ¿no? Full a full. Con unas ganas terribles que llegue el día viernes. A los chicos van a... Ahora lo vamos a contar del evento. Escuchá, me cambio y arranco, ¿no? ¿Te animás? Obviamente. Te esperamos entonces, sí. Te esperamos, te esperamos. Perfecto. Nos cambiamos y arrancamos. Estoy, estoy, señores, ya preparados para afrontar este gran desafío de ser un entrenador en el día de hoy. Entrenador de boxeo, por supuesto, de la mano del señor Andrés Molina. ¡Vamos para allá! Bueno, Andresito, decime, ¿cuál es la clave del buen entrenador de boxeo? Bueno, la clave del buen entrenador, según mi punto de vista, ¿no? Es enseñar siempre a los chicos a tener una buena defensa, a entregarlo todo, a dejar todo y sobre todo el respeto hacia el contrario o el respeto a los demás, siempre. Perfecto. Dame un tip para enseñarle a alguien y ya arrancamos. Porque yo también tengo mi técnica personal, pero bueno, voy a respetar la tuya que es tu escuela, ¿no? No, la guardia viene arriba. Sí, los golpes directos, no tiramos en vano, tiramos a conectar cada mano a fondo. Vengan, vengan, vengan acá, vengan, vengan acá, vengan acá. Lo importante en la vida, muchachos, es no pelearse. Tienen que meditar. A ver, respiremos, respiremos. Esteban, ellos tienen una pelea, tienen que trabajar, tienen que... Perdón, perdón, sigan, sigan. Están para eso justamente, dejarlos trabajar. Perdón, profe, perdón, perdón. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Arriba, Brian. Arriba, porque Esteban te ama. Bueno, profe, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bien. Bueno, este es un trabajo, es un muñeco que lo fabricamos acá con el otro profe. Y bueno, este es un trabajo para mantener despiertos los reflejos, porque viste cómo va, vuelve. Si no estás atento y te moves, te puede o contragolpear. Y además, estás pegando algo en movimiento que no está quieto nunca. Bueno, y acá se están preparando para futuros gomeros también, ¿no? No, 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 para nada. Lo que estamos viendo acá es el trabajo de un hachero, por decirlo así, que es lo que le va a dar potencia a los golpes en el deporte este que es el boxeo, ¿sí? Ahí como vemos, la chica ya tiene algo de experiencia y los impactos son violentos. Eso se traslada después a los golpes de puño, ¿no? Bueno, este es un entrenamiento, como lo vimos recién, también es un entrenamiento para reflejo, es un entrenamiento para moverme. Sabemos que si no me muevo o salgo del lugar, me va a impactar ese brazo mecánico, ¿no?, que se está moviendo tras el golpe que recibe del muchacho, ¿no? También es para trabajar los reflejos. Totalmente, reflejo, movimiento, fíjense que en ningún momento se queda quieto, en ningún momento deja el punto blanco, digamos, para el impacto del rival, por decirlo así. Bueno, profe, el deporte une muchísimo todo lo que tiene que ver con las clases sociales, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Esto, como vos lo decís, a lo que es el nivel clase social, une mucho, brinda un respeto muy grande entre los compañeros y entre las personas del pueblo en sí. En un momento hubo un tema que era, ¿qué puede pasar si aprenden boxeo? Van a andar peleando por la calle, a la salida de un boliche, pero con el tiempo se dieron cuenta que nada que ver, los chicos que están acá tienen muy en claro a dónde van y a dónde quieren ir. Este viernes hay un gran evento, profe. Sí, sí, gracias a Dios se dio esta posibilidad de realizar este evento y con la participación de los chicos del pueblo que van a estar compitiendo, defendiendo los colores de su pueblo, ¿sí? Con rivales de otras localidades y, bueno, esperamos y creemos que va a haber una gran concurrencia. La gente está bastante entusiasmada, al igual que los chicos, nos faltan un día, estamos a full, a full con los entrenamientos y con una expectativa enorme ya que tenemos apoyo de todo el mundo. ¿Qué sentís cuando ves que los pibes empiezan a progresar y avanzar en el deporte? Mira, me viene a la mente el primer día cuando arranqué que era todo raro para ellos, le costaba caminar, tirar un golpe y hoy verlos, trabajar y saber que es el fruto del sacrificio de uno y de la constancia, ¿no? Creo que lo que uno anhela es esa satisfacción de decir esto estamos logrando todos, ¿no? Entonces, es una familia, es como en el fútbol, como en cualquier deporte, uno ya lo toma parte de su familia, ¿no? Y ver tantos chicos jóvenes, que darle la posibilidad de que puedan incursionar en esto, que por ahí sacarlos de la calle, hacer a veces de papá, de mamá, de psicólogo, de maestro, de profesor, es una cantidad de sensaciones que se juntan, ¿no? Y ellos son como mi familia prácticamente, así que, y además cabe destacar que son chicos excepcionales. Omar también fue boxeador, en sus años mozos se dedicaba a la técnica de los guantes, pero un imprevisto hizo que abandonara la carrera y se dedicara hoy a esto que le gusta, a enseñar. Para mí es algo muy hermoso, me gusta muchísimo entrenar a los chicos, y que el día de mañana, bueno, que digan, mira, Omarcito, gracias a vos, salimos de la calle. Y bueno, hoy somos alguien, gracias a vos y al profesor Molina, que nos estamos preocupando en eso. Siempre quisimos sacar, yo de mi parte, siempre quise sacar a los chicos de la calle. Y lo importante para mí es que vengan acá y que el día de mañana sean algo. Bueno, una excelente persona de bien, por supuesto, ¿no? Y bueno, lo importante a mí es sacarle a los chicos de la calle. ¿Te emociona saber eso de que los pibes cada día van avanzando y demás, no? Sí, bárbaro, me emociona demasiado y yo soy una persona que me gusta estar con los chicos, siempre estuve. ¿Cuál sería tu máximo sueño, Omar? Y que alguien de aquí tenga que ir a Las Vegas a pelear. Ese es mi sueño y ojalá que Dios quiera que se me cumpla. Perfecto, de colega a colega, ¿cómo me he visto hoy entrenando? Un espectáculo, un espectáculo, señor. Vamos, Esteban, vamos arriba, Esteban. Uno, dos, uno, dos, Esteban, vamos, saco la mano. Dale más fuerte, Esteban. No, más fuerte, Esteban, como hombre. Ahí está, dale. Bien, bien, Esteban, bien, bien, bien. Dale, que ya lo tenés. Acá está. Ahí está, dale, dale, que ya lo tenés. Casi lo mato, casi lo mato. Tranquilo, tranquilo. Esto fue para todos ustedes... ¡Oficial de Nuestros Recianes!